Aquí está, ya la gente lo pidió y muy bien, ya empezamos, estamos haciendo el live, estamos conectados y empezamos, este es el final. Eric, ¿quieres decir algo? Quiero decir que... Te amo, por todo mi corazón, gracias Eric Morales por todo lo que me das, dice eres, te amo, te miro, te quiero, me encantas. Y le echaste el ajo. ¿Y qué? ¿Y qué? Él se abre de que te digo cosas de amor. No, es que estaba probándolo. Está muy bien. Muy bueno. Esto se llama Praline. Mi debilidad. Estamos contentos, otra más chingado y otra más con el pecho luchado de satisfacción por el fin. Hola a todos. Quedó muy lindo. Estamos en el final de la novela, este literal. Que sea la segunda de varias y la primera de varias. La primera de muchas que faltan. Que sea todo, que empiece todo. Señores, por el apoyo. Gracias por todo. Gracias por el apoyo. Silvia, ya acabamos. Gracias por el helado. A ver, háganos. ¿Dónde está G? Vamos con G. Chicos, ¿algo que decir? Estamos en vivo. Este es mi nombre. Gracias. Ya acabamos. Un honor. Ha sido un proyecto increíble. Los amo. Mua. Mi nombre. Es que mi jefe es como rockstar, ¿viste? Míralos. Domingo, último día. Caer en tentación, Zafra. Gracias por todo, papá. ¿Qué tal el Zafroso de Zafra? El Zafroso de Zafra. La jefa allí. Ya acabamos. Gracias y te quiero. Gracias por Santiago. Gracias por todo. Luisito, gracias. Un placer, un placer. Ya se acabó. Ya luz. Guerra. Guerra. Sí, sí, él es luz. Guerra. Él es luz. Orenday. Es luz. Guerra. Filetote, gracias. Es mi filetote, no es de nadie más que mi filetote. Yo soy su filetito. ¿Viste esa delicia? La delicia. Este es como el macadamia. No, está buenísimo. Y acá está Fabiola también. Fabi. Gracias por todo, Fabi. Ya se acabó. Ya acabamos. Ahora sí. Hemos terminado, Eric. ¿Y tú qué dices? ¿Yo qué digo? Me amo. Gracias siempre. Silvia Navarro. Felicidades, felicidades. Gracias. Y en tu cuerpo y en tu cara. Me encanta. Los amo y los voy a extrañar. Nosotros también. Ya acabamos. Yo tuve que disimular todo el tiempo. Mi gusto por sí. ¿Se lo tomó? Yo creo que en la vida de él soy súper mal actuando. La mejor novela. Saludos. Come y pásala. Los amo. Este es el film que estás sacando. No, es Puerto Rico. Es una cosa que se llama que se llama... Puerto Rico presente. Luis. Luisito. Rompió muchos corazones. Luis de la peña rosada de tanto tiempo. Adriana. ¿Qué? Así fue, así fue. Bueno, nos estamos... Para los que se acaban de conectar, nos estamos despidiendo. Hoy es el último día. De grabación. De caer en tentación. De caer en tentación. Aquí está Silvia. Aquí está Giselle. Aquí está la jefa. Ahí está. No más, no más, no más. Es mi jefa que decidió hacer este tipo de cosas. O sea... Este final. Así dijo, vámonos. ¿O qué? Estos proyectos. Estos proyectos. Ella es la mente maestra. Uno ve y luego se junta con este. Con este. Al cual yo me la junto también. Pues, ya hay que tomar posiciones. Ya hay que tomar posiciones. ¿Qué posición quieres, Edith? ¿Quién eres? ¿Cuál le damos? Vámonos. Venga. Gracias por todo. Y ya se acabó. Gracias por todo. Gracias. 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 Y ahí está la gente. Adiós. Alex. Gracias por todo, papi. Fabi, Dani. Ahí está, Dani. ¿Lo llevo al monitor? El señor. Gracias. Besos desde Colombia. Si se encuentran a esto por la calle, está buscando tu casa. Réntasela. Cuidado. Vámonos. Mis señoras. Vamos con... Mis mujeres. Vamos con las mujeres. Vamos con las mujeres. Corriendo. O sea, ellas tenían que estar maquillándome y nunca están. Nunca lo hacen. Siempre están echando chal. Vean dónde están. Tomando sol. Ahí están. Gracias, Nancy. Gracias, Eli. Gracias, Eri. Erika Melorosa. Gracias. No, ¿cuál Erika Melorosa? Me lo pinta a ti. También. Erika me lo pinta, ¿no? Ella es la que le hacía ganas. Vamos con... ¡Toño! Tranquilo, está casado. Está casado. Toño, gracias por todo, papi. Te quiero mucho. Gracias, te quiero mucho. Gracias por esos class-ups. Ya, ya, perdón. Vamos a grabar. Vele. Adiós. ¿Dian? ¿Dian? Que nos vestía de vez en cuando mal. Mira, 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 mira. Arte, arte. Espera, espera, espera. Espera, ¿Dian? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a decir mal? Y ahora voy para allá. Ahí está la mana, la mana. La mana. Ella, ella es... Espera. Espera. ¿Era es pera? Yo espero. No es pera. Ella es pera. Ella se encargó de hacer todo el arte. El arte. Arte. Que entre tu arte... Y mi arte, pues... Prefiero el arte de pera. Exacto. Muy bien. Y ella es Karen, la mana. Que ayer descompuso mi camper. Adiós, Filetote. Adiós, Alex. Gracias por ponerme horas extras, Alex. Adiós a todos. Gracias. Y acabamos. ¿Qué me hace falta? Paul. Gracias por todo, Paul. Chicos, muchachos. Gracias. Gracias. Ahí está Flaco. Y ahí está Paul. ¿A quién crees que... ¿Cree que es futbolista, güey? Y le está mandando... Besos. Besos. Ya, gracias, Paul. Adiós. Siempre. Por Paul repetíamos muchas escenas todos los días. El malandro. El malandro. Ahí está. Claro que no. El malandro. Le dice claro que no. Ahí está. El malandro. Y bueno, ya acabamos. No quiero. Vamos, pues. No queremos. Y Eric nada más. Eric, Eric, a que detrás de nosotros se pongamos en posición, por favor. Ya, Dios, se acabó. Lo voy a dejar guardado. Posiciones, por favor. No quiero, no. No quiero. No quiero. The last one. Ay, cuidado, cuidado. Tranquilo que sí. Fior and Dine. Chicos, los dejo. Muchas gracias por todo. Venga. Adiós. Adiós. Bye, hay que ensayar. Bye.